Hola que tal amigos, mi nombre es Ricardo Cárdenas, soy de la ciudad de Napa, California y el testimonio que quiero compartir con todos ustedes es algo muy positivo para tu salud ya que desde que yo empecé a tomar hace una semana aproximadamente lo que es el agua del proyecto Belara que es Belacua, empecé a sentir más energía, experimenté una desintoxicación de mi sistema digestivo y también empecé a sentirme con más balance, menos estrés, empecé a sentir más enfocado en todas las actividades que he estado realizando así es que a todos los que estén viendo este video les recomiendo que prueben y que se den la oportunidad de tomar el agua alcalina del producto del agua y también lo que es la bebida del calostrum que es Beluma que es muy energética y te da muchísimos beneficios en tu salud yo nada más tengo una semana y he podido experimentar el gran cambio así es que con toda confianza les recomiendo que prueben el producto todo ¡Gracias!